En Guadalajara de Buga seguimos conociendo casos de diferentes situaciones que se están presentando a la comunidad bugueña, a quienes habitan el municipio. En este tiempo de pandemia, pues algunos de esos casos salen a reducir con mayor precisión, puesto que requieren de la atención de entidades de salud o de la mano amiga de alguien que pueda apoyar en esta difícil situación que se vive en el territorio nacional y que obviamente Guadalajara de Buga no es ajena. Pues hemos conocido a través de redes sociales el caso de Luis Alberto Ríos Ocampo, Luis Albeiro Ríos Ocampo, quien se encuentra en condición de discapacidad, un hombre de 51 años de edad, vive con su señora madre mayor de 80 años de edad y le está pidiendo encarecidamente a la EPS MediMás, de la cual hace parte él a través del régimen subsidiado, la atención médica que requiere, unos insumos que él necesita para tener mejor calidad de vida. Es la condición en la que él está, ha gentilmente accedido a que lleguemos nosotros hasta su casa para conocer esta situación y de cómo tal vez la comunidad puede también colaborarle ante esta situación, porque él es otro de los colombianos que vive del día a día, sale a la calle a rebuscarse el dinero para pagar el arriendo para los alimentos, los cuales comparte con su señora madre. Luis Albeiro, bienvenido y ¿cuál es su situación? ¿Qué está padeciendo usted? Muy buenas gracias, muchas gracias. Mi situación es para pedirle a mí demás que por favor se pongan la mano, que vean que hay una persona que sí merezco esta ayuda, que yo estoy pidiendo el derecho a la salud. Necesito mis pañales, que no los tengo hace mucho tiempo. Necesito mi ensurre, que también ya está radicado. Aquí tengo los papeles en la cual costa el procedimiento de las órdenes para reclamar mis ensumos. Soy una persona, como lo ven, discapacitado, que vivo el día a día en la calle. Esta es mi señora madre, por la que salgo a la lucha, y pues pago un arriendo. No tengo una ayuda de ninguna clase del gobierno. Bueno, entonces me expongo, me veo en la penosa necesidad de dar la cara ante todo el mundo, de que vean que lamentablemente esta EPS, mi demás, nos tiene abandonados. Entonces, por favor, ayúdenme, que de verdad sí lo necesito. A ver, Albeiro, la ayuda que usted le pide a mi demás es frente a los insumos que necesita. ¿Qué le han dicho ellos? ¿Cuándo radicó usted estas fórmulas que le han entregado? ¿Cuál es la respuesta que ha recibido de estas entidades? Y de otras que al parecer se quieren sumar, pero todavía no hay ninguna ayuda efectiva frente a la necesidad. Sí, bueno, mi situación es que yo estoy pidiéndoles mis pañales. ¿Qué me han dicho? La situación es que, estando en Palmira, yo hace más de un año que no me dan mis pañales. Entonces, yo puse un desacato, el juzgado me mandó a la EPS, no he tenido respuesta. Luego, esos papeles fueron a la superintendencia de salud, en la cual tampoco logré tener respuesta. Finalmente logré que para poder que me dieran mis pañales tenía que hacer una fórmula actualizada. Lo cual la hice, pero se miento que siempre, como todos se demoran, el que 8 días hábiles no se ha dado. Me llegó finalmente la orden, tengo la autorización, pero aquí en Mugán no hay convenio de EPS cuando venía donde me entreguen. Entonces, me mandaron para Tuluá, la cual fui y también perdí la vida porque estaba cerrado. No quedé nada. Entonces, aquí tengo las órdenes y estoy esperando a que me respondan. Tengo unos mensajes por WhatsApp en la cual me he comunicado con la EPS, mi demás, donde me dicen que necesita, pero no es más. Entonces, por favor, miren que mi situación sí merece una atención. Bueno, Albeiro, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué está usted postrado en esa silla de ruedas? Hace 12 años, estando en la galería del centro, un tipo por robarme una bicicleta me lesionó la columna. Tengo daño de meula espinal. ¿Cuál es el llamado? Tengo entendido que algunas personas, algunas entidades, le han venido a colaborar con algunos elementos, algunos insumos. ¿Qué le dice usted a ellos y cuál es el llamado que hacen? Bendito Señor, que Dios les bendiga a todas formas de buen corazón, que hasta ahora siempre aquí han estado dándome la mano. Tengo comidita, gracias al Señor. Lo que no tengo son mis pañales. Otra cosa que digo de mi demás, tengo una espera, un ensure que ya está radicado hace más de un mes, la cual por motivo de este aislamiento, que no hay transporte, no me lo han dado tampoco. Que necesito mi alimento, porque yo estoy en un proceso de terapia, en la cual yo me quiero parar de esta silla, quiero recuperarme. Algo muy importante que voy a agregar a esto, hace más de cinco años un especialista en Cali me ordenó unas félulas, la cual necesito para mejorar mi calidad de vida, lograr soltar esta silla, nunca fue posible. Entonces es otra cosa que también veo que también se olvidaron de mí. Bueno, recordemos la ubicación suya, Albeiro, donde comparte esa cosa, señora Madre, para si alguna persona que nos está viendo, nos está escuchando, quiera venir sin intermediarios, llegue aquí a darles la mano que hoy necesitan. Bueno, muchas gracias, señores, está muy bien. La persona que de corazón me quiera con los compañeros, yo no exijo marca, simplemente que me sirvan. Mi dirección, si talla L o talla M. La dirección donde yo me ubico es calle 23, 15 a 36, Barrio Popular. Bueno, esta es otra de las tantas situaciones que encontramos en Guadalajara de Buga, donde en este caso Luis Albeiro Ríos Ocampo, persona en condición de discapacidad, requiere la atención de MediMás, otro de los tantos casos que hemos tenido conocimiento sobre la dificultad que ellos tienen para recibir los medicamentos, los insumos, para en algunas ocasiones, y cómo en esta tener una mejor calidad de vida. Y queda el mensaje pues para MediMás, para la Superintendencia de Salud, para la Secretaría de Salud Departamental, para la Secretaría de Salud Local, para las entidades públicas que cumplen el oficio de representar a estas comunidades, pues hombre, ahí está el llamado pues ante lo que nos acaba de mencionar Luis Albeiro Ríos Ocampo, de 51 años de edad, que reiteramos, comparte su vivienda con su señora madre, aquí en la calle 23, 15 a 36 del Barrio Popular. Cualquier ayuda, sin intermediarios, puede venir y entregársela precisamente a él o a la señora madre que se encuentra en esta morada. Así pues, con producciones y televisión, nosotros seguimos atendiendo el llamado de las comunidades frente a esta difícil situación que se presenta en el territorio nacional y concretamente en Guadalajara de Buga ante la pandemia del COVID-19 que afecta a toda la población más a unas que a otras. Y en este caso, a Luis Albeiro que se encuentra en condición de discapacidad. Esta es la información que seguimos generando en este especial con producción de Gil Televisión.